El horóscopo de hoy día está enfocado en la prosperidad. En la prosperidad es prosperar en el dinero, en el amor, por supuesto que en la salud, en todo. Prosperidad. Prosperar en lo que nosotros, en nuestros desafíos, en lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos. Porque realmente siempre es tan desequilibrio a tal vez la salud, tal vez el dinero, tal vez el amor, pero uno siempre prospera. Y hoy se lo vamos a dedicar a la prosperidad, ¿no es cierto? Ah, sí, es Panchita. Prosperidad y abundancia. Y la opulencia es todo. Es salud, es dinero, es amor. ¿Qué más es? Todo lo que nuestro corazón anhela y que se va a cumplir con este horóscopo que va dedicado a ustedes. Mi pillito, ya. Tres golpecitos para limpiar el tarot, porque yo también hago preguntas de cuándo estamos en comerciales. Y acuérdense que ahora estamos haciendo el horóscopo a la tómbola, tipo tómbola, porque no sea ariestauro, no. Ahora lo vamos a hacer como distinto. El signo de cáncer. Bien, como nuestra invitada es cáncer. Ah, también. Ah, tiene toda la cara de cáncer en una tienda. Muy bien. Para Lupe y para todos los cáncer, qué carta más bonita. 21 de junio al 22 de julio, elemento agua, Pedro. Estupendo. Palas Atenea, la diosa de la justicia, que trae belleza a todos los ámbitos de la vida. Cuando está la justicia, cuando está Palas Atenea, la prosperidad viene solita. Porque cuando uno tiene todo ordenado, todo en su momento, todo bien, bien, bien unido, la prosperidad fluye maravillosamente. Si usted es cáncer, hoy día equilibre sus pensamientos, tenga todo en orden, respire y la opulencia llegará. Y consejo para cáncer, está bien que usted sienta, que usted ame, que tenga emociones, pero además exprésela, dígala, estríbala, llame, hable. No se guarde todo eso en el secreto de su corazón. Y es muy importante, cáncer, planifícate. Planifica tus metas. El planificar te enfoca, te da orden y es mucho más fácil poder prosperar en lo que uno quiere. ¿No es cierto, mi Pedrito? Ah, sí, es Panchita. Ah, Scorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre, elemento agua. Festeja, Scorpio, lo que sea. La vida es una fiesta. Y en la medida que es una fiesta, la prosperidad también llega. Porque yo sabía que a la prosperidad no le gustan las quejas. Cuando uno se queja demasiado, cuando dice, ay, no sé cómo voy a salir de este entuerzo, que la vida está detenida, que este mes no vendió nada, la prosperidad se estanca. No, usted festeje todos los días un festejo, una fiesta y la prosperidad va a estar a su lado. Ah, perdón. Scorpio, consejo. Ustedes son personas maravillosas. Dan muy buenos consejos. Apoyan a los demás. Son muy buenos amigos. Esta es la mejor versión de ustedes. Hoy día, aplíquela. Yo le aconsejaría, Scorpio, que aplique la sabiduría financiera. No quejas, no excusas. Excusas y quejas fuera. Como dice Pedro. La queja y también la excusa, te alejan de la prosperidad. Así es, Panchita. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, elemento tierra. Un poco estresado están hoy día los Capricornios, como que les pesa la vida. No, la prosperidad, usted tiene que estar así, con las manitos así para recibir. Porque si está con la mochila llena y cansado, ¿a qué hora la prosperidad lo va a visitar Capricornio? Capricornio, abra su manito a la prosperidad, porque la divinidad sabe que usted necesita y lo que usted necesita. Consejo para Capricornio, suelte, relaje. La vida sabe perfectamente las cosas que necesitamos. Así que suelte y confíe. Exacto, confía en tu crecimiento y expansión, Capricornio. Confía, ten fe, esa certeza interna. Vamos a Leo, 23 de julio al 22 de agosto, elemento fuego. Bueno, comparta sus problemas con los ángeles. Tenemos aquí el ángel de la templanza. A veces es mucho para uno. A veces la vida no sabemos cómo resolverla. Pide ayuda a los ángeles, para eso están nuestros amigos. Directamente converse con ellos y dígale, hoy día no sé cómo resolver estos asuntos. Por favor, ángel de la templanza, ayúdame. Leo, consejo para Leo. Ustedes son regidos por el sol. El sol siempre está en su corazón. No importa que esté nublado. Detrás de las nubes, esa luz infinita sigue alumbrando. Así es, Leo. Atraes la prosperidad con tu personalidad. Esa es la afirmación. Yo atraigo la personalidad, o sea, la prosperidad con mi personalidad. Acuario, 20 de enero al 18 de febrero, elemento aire. El arcano 15. Usted se conecta con todo el poder psicotrónico que tiene. Todos los seres humanos tenemos como una batería adentro que hay que encenderla. Y cuando uno la enciende es capaz de lograr todas las cosas. Acuario, conéctese con esa fuerza que es capaz de todo. Hoy día, usted sí puede. Consejo para Acuario. Libertad, igualdad, fraternidad. Tres palabras que rigen Acuario. Usted siempre busca que los demás, todos seamos iguales. Que los demás, todos tengamos las mismas oportunidades. Siga esa vía, ese camino de hacer que toda la humanidad tengamos los mismos derechos. Así es, Acuario. Conéctate con esa fuerza que tú tienes y conéctate con la reinvención. Con la reinvención que siempre se te da. Yo te diría, yo soy la eterna reinvención. Porque uno eternamente se va reinventando. Así es, como dijo nuestro amigo el otro día, la sangre. Se reinventa todos los días. Desde que me lo dijo yo, todos los días mi decreto, mi sangre se renueva todos los días. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, elemento tierra. Bueno, quizás pasó una mala noche, quizás está con algún temor o algún dolor físico. Somos humanos. ¿Qué tanto da? Una mala noche, un malestar, un asunto que da vuelta, no importa. Todo termina. Usted pacientemente, deje que vayan pasando las horas y eleve su frecuencia, eleve su frecuencia. Si tiene algún dolor, póngase la manito donde le duele. El poder de las manos es increíble. Consejo para Virgo. No deje entrar en su realidad lo que usted no quiere para sí mismo. Si usted no quiere discusiones, en mi mundo no hay discusiones. Si usted no quiere carencias, en mi mundo no hay carencias. No se conecte con lo que le falta. La prosperidad, el secreto, es conectarse con lo que usted tiene. Y con eso, ser feliz. Es verdad, conéctate con tu prosperidad. Vamos al siguiente signo. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, elemento fuego. Sagitario, esta carta lo representa totalmente. Mitad caballo, mitad persona y con ese basto que tiene conectado con las galaxias. Sagitario es un signo muy bendito. Está conectado con todas las estrellas, con la tierra, con el cielo, con el amor y sobre todo con el alma. Es un signo fantástico y la prosperidad siempre está a su lado. Yo siempre digo, si hay una próxima encarnación, yo quiero ser Sagitario. Porque Júpiter, el planeta que lo rige, es el planeta de la opulencia. Consejo para Sagitario, no se olvide que usted tiene un poder increíble. Esas flechas que usted lanza al universo, después se devuelven cargaditas de bendiciones y de prosperidad. Sagitario, agradece todo lo que tienes. Es verdad. Justamente hablábamos con Pedro. Siéntete agradecido, agradecido. Incluso cuando no nos sentimos bien, agradezcamos, digamos, dámonos agradecidos. Recuerda momento que uno se ha sentido agradecido, pleno, tráelo al presente. Porque así vamos a traer más situaciones felices. Aries, 21 de marzo al 19 de abril, Elementos Fuegos. En el tarot apremiado, Aries, hoy día con la carta al mundo. ¿Qué significa toda la prosperidad, toda la luz, todo el amor, toda la opulencia, toda la abundancia que está lloviendo sobre usted? Así que hoy día solo reciba lo que la vida me está enviando. Respire, agradezca. Consejo para Aries. Ustedes son fantásticos. Se les ocurre algo y lo hacen al tiro. No esperan. Eso es un ejemplo para todos los signos. Actuar junto con crear y con decretar. No basta, como decíamos con la panchita en la pauta. No basta solamente con decir yo soy la opulencia de Dios en la tierra. Actúe también como si usted es la opulencia de Dios en la tierra. Aries, ese es mi consejo. Así es como dice Pedrito. La acción trae la abundancia. Accionar. Porque yo puedo decir yo soy la salud perfecta y no hago nada para ser saludable. Nada. Géminis, 21 de mayo al 20 de junio, elemento aire. Bien, Géminis, qué linda carta, el haz de oro. No le haga caso a las cosas que dicen los demás. Lo peor que uno puede hacer es escuchar ese murmullo, ese murmullo. Solo debe hacerle caso a su corazón, a su alma, a la belleza de su espíritu. Escuche las palabras de ella y solo mires en los ojos de quien le ama. Consejo de Géminis, la gran inteligencia cuando la estaban repartiendo a usted le tocó. Es un planeta rápido, con chispeza, con viveza y sabe reaccionar a tiempo ante cualquier dificultad. Así es, Géminis, reacciona porque cuando uno reacciona siempre trae oportunidades. Oportunidades financieras, oportunidades en la felicidad, oportunidades en el amor. Así es, Pachita. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, elemento aire. Libra hoy día está con todas las antenas puestas. Muy bien, uno tiene que ver en todas las cosas una oportunidad. Incluso en los errores, en las equivocaciones. Si uno ve en todos lados una oportunidad, la prosperidad siempre va a llegar. Porque incluso en el momento en que uno siente que le falta dinero, si se conecta como una oportunidad, va a ver que se mueve aquí, aquí, allá y la prosperidad aparece. No se sienta derrotado, al contrario. Todo es una oportunidad para triunfar. Consejo. Libra, ustedes son hijos de Venus. Tienen una gran balanza para medir y cortar las situaciones. Esté siempre conectado con lo que es justo para usted y para todo el planeta. Y el equilibrio, Libra, el equilibrio siempre trae prosperidad. Y como dice Pedro, cuando uno se siente que no la tiene, pregúntate, ¿para qué me está pasando este momento? Y ahí uno se conecta con la oportunidad, ¿no es cierto? Así es, con la oportunidad del momento difícil o fácil, pero siempre una oportunidad. Exacto. 20 de abril a Tauro. Del 20 de abril a 20 de mayo, el evento Tierra. Bueno, Tauro se conectó con la mente y de repente la mente no es buena consejera. Yo le digo a los Tauro y Día, conéctese con el corazón. El corazón habla más bonito, piensa mejor y resuelve mejor las cosas. La mente, déjela descansar un rato. Ya la he usado mucho y le he dado vuelta para allá, para acá, para arriba, para abajo, guárdenla en un cajón y denle vacaciones. Consejo para Tauro. El goce es el motor de su vida. Solo nacemos para gozar la vida. No se deje atrapar por las penas, por las necesidades, porque eso es como una radio. La radio tragedia hoy día no la sintonice. Sintonice la radio Esperanza, la radio Felicidad. Conéctate, Tauro, con lo concreto. Conéctate con lo concreto. Muy bien. Pisis, 19 de febrero al 20 de marzo, elemento agua. Pisis va muy rápido hoy día, ¿para qué corre? Si al final todos vamos a llegar a lo mismo. Me pasa como yo ando como a 35 kilómetros en mi auto. Veo a la gente rajado y después en la luz roja, ahí llegamos todos igual. No corra, Pisis, todo va a llegar. No sea impaciente, tranquilo. Tenga fe. Consejo para Pisis. Ustedes son los mayores productores de milagros. Así que no se pierdan milagros de hoy a la opulencia y a la prosperidad.